La Gobernación de Cundinamarca reconoció los restaurantes saludables del departamento. La cervecería gourmet de nuestro municipio recibió esta condecoración. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud del Departamento, conmemoró el Día de la Inocuidad Alimentaria junto a 60 municipios. En el auditorio de los gobernadores se llevó a cabo el evento, iniciando con algunas conferencias de emprendedores exitosos a nivel nacional e internacional, quienes con sus ideas han cambiado la industria gastronómica, siendo referentes de los buenos procesos de salubridad y gestión en cuanto a la contribución de la reducción de contaminantes ambientales. Durante el desarrollo de la actividad se realizó el reconocimiento a los restaurantes que se destacaron por cumplir con todos los requisitos de normatividad sanitaria legal en la Resolución 2674 de 2013. CIVATÉ fue condecorado gracias a la microempresa de comida La Cervecería Gourmeta, a cargo de Diego Burgos, quien por su dedicación, trabajo y buenas prácticas de higiene y calidad, recibió la certificación como saneamiento favorable para el consumo humano. De esta manera nuestro municipio sigue avanzando en el sector gastronómico y turístico.